Hola muy buenas a todos, estamos aquí en el vasco Hay huida, huida de repentina, huida de repentina, huida de repentina Muere, muere, muere Ven a por mi, ven a por mi, muere, muere, muere Vas a morir, puta, vas a morir Ahora os explico lo que ha pasado Ahora os explico lo que me ha pasado Un momento Que acabe con este Ya está, ya está, ya está Bueno, lo que me ha pasado ha sido Que... Se me ha cortado la grabación, el primer episodio Y el segundo también, y lo siento muchísimo Pero no he podido grabaros lo que viene siendo esas partes y todo eso Uy, 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 corre, corre, huida, 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 huida Eh, me cago en todo, me bajan la vida en un momento Yo voy a correr Y bueno, nada, empecé aquí en esta cruz de nazi Y nada, no hice nada Eran 15 minutos hablando Eran 15 minutines hablando Pero bueno Eran 15 minutos, que joder, podía Eran 15 minutos, que joder, huida, 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 huida Es un vídeo de introducción al juego, un poco más, no voy a hacer nada más, a ver si me interrumpen todo el puto rato. Y no puedo grabar tranquilo el puto juego, que encima no tiene punto de guardado, que es lo peor. Así que nada, voy a coger y voy a intentar coger alguna piedra de esas, porque las necesito. Vamos a coger esto, con una de estas, con cuatro piedras creo que puedo ya hacer la primera máquina. Ahí estamos, la primera máquina, vamos a hacerla por aquí. Y vamos a hacernos una mochila, que la necesito ya, una mochilita, una mochilica. Ahí estamos la mochilica, y vamos a por aquí, picamos un poco de esto. Me cago en todo, no he cogido la hora de la grabación. Bueno, no he cogido la hora de la grabación. Me voy a quitar si se corta el juego, lo siento mucho. Pero no pienso grabar otra vez, que luego empiezo al día 5 o al día 6 y ya tengo alguna casa o algo de eso. Y no, no, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver, a ver, cojo esto, cojo esto, pillo esto. Picamos un poco de esto por aquí. Cogemos un poco de esto. Vamos a ver si conseguimos un poco de orico, que le caga el moro. Qué pesados los perros de los cojones, joder. Qué pesados, me voy a cargar en su madre. Me cago en la puta, que no me dejan ir tranquilo la mierda esta de los cojones. Un, dos. Un, dos. Este vídeo quiero que sea pequeñito, no quiero que sea nada. Voy a alargarlo 5 minutines más y fuera. Voy a ver, voy a ver, porque es que es que entre pitos y flautas, macho. Entre pitos y flautas ya. Voy a ver si puedo hacer algo más. En plan, voy a coger esta pala. Voy a bajar por aquí. Voy a hacer esta maza. No, la maza no todavía. Ya la tengo, la maza de todas formas. Vamos a bajar por aquí, vamos a bajar por aquí. Vamos a coger esto. Dos de estas cuerdicas. Y vamos a hacernos uno de estos. Y vamos a hacernos también un arma y inspiramos. Y también nos vamos a hacer una de estas, una cuerda. Y bueno, no tenemos que hacernos una cama de dormir, pero vamos a pillar un poco de esto. Pero bueno, la cama de dormir la voy a utilizar, porque así puedo pasar todas las noches y todo, así rapidico. Pa, un momentín. Voy a coger una de estas, porque me ha pasado cantidad de veces que no, que muero. Y me cago en todo, no quiero morir esta vez. Vamos a coger esto. Vamos a poner esto, un fuego aquí. Un fuego aquí y... Me tientan, eh. Me tientan matarlo a todos estos. Pero bueno, no, no. A este bicho no le atacan las, 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 los bichos y todo eso. O sea, lo he repetido tantas veces que no sé si, si, si ahora lo grabará o tal. A este bicho, por ejemplo, no le atacan los bichos, no, los demás, los demás arañas ni nada de eso. Entonces, voy a tener mi casa rodeada de nidos. Va a ser una gozada, ya veréis. Además, también, mira, los puedo fabricar, además. Mira, mira, los puedo fabricar y todo, los, los, los speedereges estes. Pero bueno, casi que los consigo yo, que son facilitas de conseguir y todo eso. Bueno, va, va, voy a tener mi casa llena de huevos de araña. Y como a mí no me atacan, si no les ataco yo, va a ser la polla, ya veréis. Vamos a ver lo que puedo por aquí. Vale, quiero... ¿Qué dices? No tengo, no tengo, no tengo, me cago en todo. No tengo, pues tengo que coger, tengo que coger eso, eh. Mira, voy a subir por aquí, aquí, y voy a subir aquí arriba, donde están todos esos. Y lo dejo por ahí, yo creo. Ahora en tres minuticos. Espero que no se os haya, espero que no se os haga muy, muy cortico este vídeo, pero es lo que tiene. Esta de personaje además tiene más vida y tiene más, más comida y tal. Así que bueno. Pero tiene menos cordura, eso sí. Una putada, eso. A ver, nada, nada, nada. A ver qué sombreros me puedo hacer. Nada, con tela, con búfalo, con este... Con... Con esto. Nada. Creo que las cosas esas, como los... Eso, lo que hay ahí. Creo que se consigue cogiendo al topo vivo. También hay como un gorro. Mira, también hay este, el cat hat. Que está... Está bien. Para no mover friends. Está bien. El melón este. El de cubo. A ver qué más hay. Hay otro que... Mira, este lo puedo hacer también. Me voy a pirar. Mira, ya me crece la barba, como podéis ver ahí. ¡Ay, que soy un abueletel! Tengo la barba aquí. Vamos a coger, a subir hasta allá arriba y dejarlo ahí arriba. Bueno, a dejarlo antes, un poco antes, porque no he pillado el tipo de la grabación y no quiero que se me corte la grabación y nada de eso. Porque es que ya es mala pata, maldita sea. O sea, que he grabado, he intentado grabar dos episodios antes de este. Y no he podido ninguno. Así que, bueno. Me voy a despedir ahí donde las charcas. Y nada, y voy a avanzar un poco fuera de cámara. No vaya a ser que me interrumpan otra vez. Y bueno, ah, mira. Bueno, nos vamos a despedir con nuestro pequeño amigo. El hombre del arbusto tiene un pequeño amigo. Mira, mira, ahí viene. Y bueno, esto es un despido que... Uy, no, mierda, ¿cómo se utiliza? Ahí, uf. El hombre del arbusto se despide. Y en la próxima nos vamos a ver. Y tal. Vamos, que ahora... Ahora, a continuación de este, grabaré el siguiente. Para ya tenerlo preparado. Porque durante la semana no voy a subir vídeos que no puedo. Solamente durante... Durante el... Durante este. Durante el... Fin de semana subo vídeos y subo un huevo. Así que no os quejéis. Mamones. Esos son los mamones todos. Venga. Me voy a despidir aquí de vosotros con el... Con el... El hombre arbusto y su amigo el cofre. No. Esto así. No. Quiero esto así. Venga. Adiós a todos.